Hola amigos, es otro vídeo, espero que estén muy bien, espero que estén muy bien, hoy día toca de Fortnite, claramente la nueva actualización, vamos a subirla de 20 contra 20, 20 equipos con esa, algo así, ya, no la entiendo bien, es un poco jodido, se dajea un poco, traigo una partida para que vean como es, no de los kills, porque uno ha matado, y, pero van a ver el último kill, de verdad, ha sido una locura, una locura, estoy medio despeinado, yo quiero que entren a verlos, dejen su like, suscripción, compartan, y no puedo traer una partida así, super chocante, porque, no hay, no sé, no sé, estoy grabando, he ganado dos veces, cuatro veces seguidas, y, no se puede, no, no se puede, es casi imposible, madre mía, madre mía, pero bueno, entremos en vídeo. Hola amigos, 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 estoy grabando, acabo de un minuto, otro más, porque el otro he ganado, pero he matado a uno, no me gusta nada, y, what the fuck, no le dan ni uno. De verdad, los servidores están, laja, laja, mira, mira, es que, abro las puertas, va a estar menos laja cuando vean menos gente, ya lo digo, los aseguro, que si no, no, no se puede, así no se puede jugar, no. Servidores, es un poco podido, a cuestión de estas cosas, nadie se está matando, hay equipo, y vamos a tomarnos una porción de judito, hasta ahora no veo que nadie se mate, no escucho disparos, ojalá que esté menos aburrida que la otra, un poquito menitos, si no, no se va a poder subir, madre mía. Agarremos un poco de madera, la madera da vida. ¿Y, qué? Ya. Está un poco cruzadita, la madera da vida. ¿Esto me lo graban? No, 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 esto me lo graban. Agarón, sigue grabando. A ver, ¿a dónde vamos? Por acá, madre mía. Ponlo acá. Acá. Ponlo acá. Ya, sigo conmigo en un poco, nunca. Ya comen todo lo que sigas, y ahí me da. Bueno, perdón No hay gente No hay que ir acá Miren No lo bajo bien Estamos en el punto, está súper Hay 34, madre mía Ya le estoy viendo cómo va a ser esta pelea Va a ser súper Guau Oh Tengo sus hijos de casa El amarillo está por ahí Que se está muriendo Están peleando Ay, gente, ya Tengo un poco fácil Vamos Creo que no Eh, todo para mí Esto para mí WTF, lárguense Nos bajan todos WTF, no sé de dónde Dispara Esta es la locura total Esta vez tengo escopete Es lo bueno ¿Dónde están? ¿Por allá? ¿Dónde coño están? ¿Por acá es nuestro? No creo, no Porque yo veo algún montón de gente Por acá WTF No sé qué pasa Me ha atorado Su intero No veo a nadie ¿Hay enemigos? ¿O nosotros somos los solos? Allá Un pecho ¿Por qué no estoy tomando esto? A ver ¿Qué pasa? Que no llegamos Eso no llega ni a tu lugar Ni a la esquina Hoy es normal Le he dado 31 Pero no tengo tantas balas Para hacer esto Queda 9 Esto está ganado, creo Pero está ganado para nosotros No quiero morir No quiero morir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto me está doliendo Que vamos a morir No, no, no me caigo Te agradezco, ¿ves? Mueres tú y yo te agradezco Es una locura Y ya ganamos, creo Qué tiraco Qué tiraco Oh, qué tiraco